Miren, hoy la niña estuvo lavando el baño, miren cómo le quedó de limpio y dije, bueno, esto hay que grabarlo Lavó todo el baño mi hija Alejandra y miren cómo le quedó de bonito Miren, esto quedó un poquito sucio, ¿sí ven? Pero bueno, la verdad es que es una niña de 12 años y a veces, bueno, las cosas no quedan tan perfectas ni a uno, ¿verdad? Pero lavó toda la puerta, miren cómo quedó de bonito El piso, lavó también el inodoro Lavó la ducha Miren, lavó todo, 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 todo La verdad es que se lució mi hija Hoy no tuvo clase, así que hoy me ayudaron bastante ellas La otra estaba haciendo el almuerzo Ay, tengo una cosa hirviendo, llega la constructora y miren cómo se ha puesto de fe allá abajo Esta puerta la idea es cambiarla Y aquí arriba, bueno, aquí arriba sí no limpió pero se lo hago yo Que aquí ya no tengo que de pronto agacharme Pero la parte de aquí abajo que estaba bastante sucia Mi hija la dejó súper limpia Esto lo dejó sequecito El lavamanos Ay, a mí me encanta mi baño Me encanta mi baño Aquí tengo esta matica Que se ve tan bonita Le voy a comprar una macetica Porque esto es un vaso Me encantó cómo quedó el baño Le doy gracias a mi hijita bella Y por acá mi hija Sofía hizo ese espectacular arroz de zanahoria Huele delicioso Por aquí ya estuve agregando los cepillos de dientes Que me gusta desinfectarlos con agua caliente Y voy a estar lavando Donde guardo los cepillos de dientes Y también les echo agua caliente Cada vez que lavo el baño Por acá tengo agua caliente Y me gusta agregarle agua caliente A este contenedor Donde guardo los cepillos Para desinfectar Acá también tengo los cepillos Desinfectándose Esto lo hago cada vez que lavo el baño Y yo me la he pasado aquí Acostada El lunes ya tengo Tengo ya programados los exámenes Para lo de la columna O lo de la espalda El domingo me tengo que tomar un laxante Que me va a mantener toda la madrugada en el baño Ustedes se imaginan eso Eso es horrible Y toda la madrugada en el baño Para poder limpiar el organismo Que el lunes Pues se pueda ver claramente Los huesos, la columna, todo ¿Qué les digo? A veces uno se pone como que Pero tengo confianza en Dios Que va a ser algo No normal Porque se sabe que los dolores No son normales Pero que no hacen nada grave Con el favor de Dios La sala está un poquito despelucada Y me muero de ganas De arreglarla Pero Mejor prefiero quedarme aquí en camita Ahorita ya mi esposo Trae la manguera Para instalar la lavadora Y si quiero Echar a lavar Algo de ropa Hoy mismo Y se lo voy a estar mostrando Y miren Así queda El contenedor De los cepillos de diente Desinfectado Limpiecito Estoy súper contenta Con el baño limpio Se nota Y bueno chicos Ya por fin pudimos Instalar bien la lavadora Miren Ya mi esposo compró El alargue Y ya llega hasta acá Si ven que todo tiene solución Bueno ya La voy a prender Pero Primero le voy a quitar Todos Los Plásticos Que ella trae Miren Tienen demasiado plástico Esta lavadora Por todos lados Dios mío Miren Está súper bien Protegida Vamos a ver Por acá Esta parte Si Creo que se la voy a dejar Ahí No se ve mal A la nevera Si se la quité Y se la puse aquí Miren Porque este papel amarillo Aquí Si no me gustaba Para nada Pero la lavadora Aquí se la podemos dejar Porque igual Eso no No se va a ver Nada Aquí Ya me toca salir A comprarle El forro Porque Importante Comprarle El forro Si escuchan Ruidos Es que están Trabajando En otro apartamento Se escucha Bastante Bastante Ruido A ver Si trato De sacar Esto de aquí Me encanta Mi nueva lavadora Y aún no está Como a otro nivel Cuando se Se alegra Cuando tiene Electronéticos Nuevos Nivel señora Ay Dios mío Señor Gracias 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 Al señor Eh Pudimos estrenar Yo creo que ya Ya creo que le pide todo Vamos a ver acá Aquí Falta Y la última Es esta La del panel Vamos a ver Entonces Voy a abrir La pluma O la llave Aquí Ahí Vamos a ver Que no vaya a haber Ninguna Filtración Y ya le voy a poner El regulador O el Protector A ver Esta cosa Aquí Y Aquí Enseguida Coloca Voltaje Normal Aprendemos Bueno Y si me tocará Leer Las Indicaciones Dice Jeans Ropa Ropa de cama Enjuagar Más Centrifugar Lavador Rápido Delicado Lavado Eco De tambor Agua Ciclos A uno Que iba Diciendo Niña chiquita Entrenando Juguete En diciembre Tiene hasta Reloj Que bueno 1 y 53 Que hora es No Esa no es la hora Do Gracias por ver el video.